El artista que ha sido suspendido de Twitter e Instagram ahora pierde su asociación con Adidas. El fabricante alemán de artículos deportivos anunció este martes que finaliza su cooperación con Kanye West con efecto inmediato tras las recientes declaraciones de carácter antisemita y racista del rapero. Adidas no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio. Los recientes comentarios y acciones de Yee han sido inaceptables, odiosos y peligrosos y violan los valores de la compañía de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad. Alemania ha buscado acercarse al mundo y enterrar esa mala historia y cuando alguien lo viene y lo quiere descubrir, Alemania no se va a dejar, las compañías alemanas obviamente van a tener que tomar acción. La compañía prevé que la medida tenga un impacto negativo a corto plazo de hasta 250 millones de euros, unos 246 millones de dólares en los ingresos netos de 2022. La compañía Adidas, que es una compañía mundial, manda el mensaje que no va a dejar que ningún representante de ellos insulte a ningún tipo de persona que sea de algún específico género o historial, en este caso los judíos. La decisión se produce tras la creciente presión de miles de usuarios en Internet que exigieron a la empresa que pusiera fin a su relación con el artista después de que un grupo de odio antisemita fuera acusado de colgar una pancarta sobre una autopista en Los Ángeles, California, el sábado, en la que se leía Kaini tiene la razón sobre los judíos. Insiste, pensando mucho como Trump, de que si hablas cosas extraordinarias te van a dar más atención en los medios públicos. Otras compañías de la industria de la moda y el entretenimiento, incluida la Casa de Modas de Lujo Valenciaga y la Agencia de Talento CAA, también se alejaron del cantante como respuesta a sus polémicas.